Y nuevamente nos enlazamos con mi compañero Suriel Borbolla para ver qué entrevista nos tiene en esta ocasión. Suriel, te escuchamos. Liza audiencia, muchísimas gracias. Nos encontramos con Jacqueline en esta parte porque también hay exposición de agroindustriales en esta feria del Mezcal Oaxaca 2023. Jacqueline, platícanos un poquito de los productos que tú estás expendiendo aquí. Tenemos a la venta el tejate, el chapulín, sal y limón sazonado y adobado. También tenemos a la venta la salsa de habanero, de chapulín y sal de gusano. También tenemos las sales que es de chapulín y de sal de gusano. Nosotros nos encontramos en San Pablo Etra, ahí fue fundado esta pequeña empresa. Ahorita tenemos, ahorita nos estamos exportando a otros estados. Ya contamos con la certificación para exportarnos a otros lados. ¿Qué es lo que más le gusta al turista? Dejemos un tanto los locales, porque los locales somos bien dragones y nos encanta todo lo que nos estás platicando. Pero para el turista, ¿qué es lo que más se lleva? El tejate y lo que es la salsa de chapulín, que ahorita lo vienen a degustar y les gusta mucho. Bueno, pues ahí tiene entonces la invitación para que usted se venga a esta parte de agroindustriales de la Feria del Mezcal Oaxaca 2023. Jacqueline, muchísimas gracias. Gracias, igualmente.